Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Nicolás Villamil, instructor certificado en técnicas de conducción segura para salvar tu vida y la mía en la vía. Este es un video en el cual vamos a revisar los factores de riesgo para todos los actores viales en la vía, tanto para motociclistas, si eres ciclista, conductor de automóvil, camioneta, bus, camión, tracto, camión, etc. Nos va a servir a todos. Recuerda que es importante tener lápiz y papel para que todas las recomendaciones e ideas principales las vayas teniendo en cuenta. Al final, como siempre, vamos a tener una pequeña evaluación donde vamos a garantizar, primero, que hemos logrado nuestro objetivo contigo y tú ya tienes información de valor para que la practiques en la vía. Y segundo, vamos a poder verificar tu participación en el curso. Así que recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Nos vamos en la ruta. Estamos acá en la variante hacia Chicoral Espinal en el departamento del Tolima. ¡Chao! ¡Chao! Y ya vamos a arrancar. Aquí es donde siempre decimos que arranca, empieza, comienza la magia. Giro mi llave y quiero que escuchen. Bueno, no sé si lo llegan a escuchar, pero es que es increíble. Escucha mi Royal Enfield Himalayan. ¡Increíble! ¡Espectacular! Me encanta ese sonido. Y arrancamos. Bueno, vamos a activar acá nuestras luces. Atención importante, acá estoy en una zona de incorporación. Atención importante, vamos siempre que arrancamos, desactivamos luces de advertencia y activamos la direccional hacia el sentido de la vía, hacia el lado del carril a donde te vayas a incorporar. En este caso me voy a incorporar a este carril, por lo tanto activé mi luz direccional izquierda. Nos vamos. Segundo paso importante acá, súper clave, es que no vamos a salir nunca así, diagonalmente. No, vamos a salir lo más transversalmente posible, así que observa. Y perfecto. Bueno, aquí vamos arrancando, todo perfecto. Nuestra sesión de hoy tiene como fin identificar factores de riesgo y principales causas de accidentalidad, por lo menos en una vía como esta. Recuerda, recuerda que acá estamos iniciando un tramo de una calzada con dos carriles de circulación doble sentido, ¿de acuerdo? Mira, señal reglamentaria que nos lo indica así. Recuerda, 1.50 metros para sobrepasar, en este caso al ciclista. Bueno, vamos a comenzar el tramo de vía con una señal muy importante, que quiero que me digas en los comentarios cuál era esa señal. Es posible que esta sea una de las preguntas del parcial. Vamos a tomar acá, vamos a empezar a disminuir acá un poco la velocidad con motor. Y lo normal es que tú debes ir identificando las señales de tránsito, ¿correcto? Algo importante acá es que estas líneas son continuas. No vamos a decir si se puede o no, porque ya tú sabes que es prohibido adelantar cuando... Adelantar no solamente, ojo, esto es importante, mira lo que dice acá. Ahora, es prohibido realizar cambios de carril. Ojo acá, vamos a analizar, hay dos carriles, ¿verdad? Es decir, que por el carril en el que yo me estoy moviendo, en el que yo estoy transitando, es el carril derecho de la vía según mi trayectoria vial, ¿de acuerdo? Después de las dos líneas es el carril, lógicamente, pues en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos investigación de accidentes, una vez ya el accidente sucede, hay unos códigos que nos ayudan a identificar cuál fue la acción generadora de ese accidente de tránsito, qué fue lo que alguno de los participantes realizó que generó el accidente de tránsito, qué maniobra desencadenó ese accidente. Entonces, siempre que yo me pase, atención, ya sea con doble línea continua o con línea segmentada, yo estaré invadiéndole el carril al otro conductor. Otra vez, repito el concepto, si yo me paso para ese otro carril, yo voy a estar invadiéndole el carril al otro conductor. Por eso es que la técnica de adelantamiento seguro, nos indica que para que yo pueda empezar a realizar esa maniobra, debo cumplir con tres aspectos importantes. Por favor, toma nota. Primer aspecto, que la maniobra sea necesaria. ¿Qué significa sea necesaria? Por ejemplo, adelante mío va un camión o un bus, y ese camión va a 100 kilómetros por hora. Y la vía es una vía de 80 kilómetros por hora, según la velocidad. Se supone, obviamente, que yo debo ir en la velocidad según la señalización reglamentaria, entonces yo no necesito realizar esa maniobra porque ese vehículo se va a ir alejando. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros vemos que hay vehículos adelante y nos surge una necesidad que no sabemos aún de dónde viene para ir a adelantarlo. Y entonces, ojo, mira acá lo que está pasando con ese vehículo rojo, ya vamos a hacer el análisis. Recuerda ese vehículo rojo. Ojo acá. Entonces, importante, primer paso, que la maniobra sea ¿qué? Necesaria. N, necesaria. Segundo paso, que la maniobra sea legal. ¿Qué significa que sea legal? Pues en este caso la maniobra no es legal porque yo tendría que pasar por la doble línea continua. Incluso si solo hubiera una línea continua también sería ilegal. Incluso si esa sola línea continua o línea sencilla continua fuera de color blanco también es ilegal que yo me cambie de carril. Recuerda que las líneas continuas en el centro de la vía, bueno y en los bordes también, lo que nos quieren indicar es que yo no me debo salir de la vía. ¿De acuerdo? Cambiar de carril. Salir de carril. ¿Por qué? Porque la persona que diseñó la señalización vial identificó que allí habría un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, retomamos. Entonces, primero, lo que sea necesaria. Segundo, que sea legal. Ahora sí. Tercero, que sea segura. ¿Qué significa que la maniobra sea segura? Así está una línea segmentada y tú vas a salir a adelantar. Debes verificar que por el otro carril en el que tú vas a pasar no viene nadie. Atención. No viene ningún otro vehículo en sentido contrario. ¿Por qué? Es que es evidentemente que estos accidentes no solo son muy frecuentes, sino que además son bastante, bastante severos. ¿Qué significa severos? Que sus consecuencias trascienden en cuanto a daños materiales, por supuesto, en cuanto a lesiones personales de los intervinientes o involucrados, que no son solo los conductores, también los pasajeros, los acompañantes, etc. Y, por supuesto, la fatalidad que estos accidentes generan. Entonces, no vamos a invadir carril. Ahora vamos a analizar a los diferentes actores viales sobre estas maniobras y estas condiciones de riesgo que generan accidentes de tránsito. Bueno, acá le tratamos de avisar a los dos ciclistas que evidentemente estamos cerca para que nos dejen pasar, para evitar, para minimizar el riesgo, ¿cierto? ¿Cómo es la forma correcta en que nosotros como ciclistas debemos transitar? Uno detrás del otro. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bueno, ellos ya ahí se orillaron. Muchas gracias. Que estén bien. Y avanzamos. Ojo acá. Vamos a analizar. Recuerda que no solamente es que tenga la línea segmentada. No. Que la tenga segmentada, pero adicional, que no vengan otros vehículos por el otro carril. Entonces, vamos a hacer nuestros análisis. Recuerda que ya le hemos dicho que el carril se divide en tres segmentos. Segmento derecho, central o izquierdo. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a transitar o en el derecho o en el central. ¿Por qué no recomiendo tanto en el derecho? ¿Qué sería acá? Porque lo primero es que los vehículos que vengan atrás de nosotros van a ver mucho campo, mucho espacio. Y van a generar maniobras, rebasamiento o adelantamiento y nos van a poner en mucho riesgo. Entonces, yo prefiero mantenerme en la sección derecha del carril con el objetivo de que las personas que me van a sobrepasar se les obligue a irse al otro carril. ¿De acuerdo? Porque allí, entonces, garantizaré que hay una correcta distancia entre ese vehículo y el mío, en este caso, mi motocicleta. Ahora, avanzamos, avanzamos. Vamos a devolver un poco este video. Quiero que observes cómo ese motociclista estaba invadiendo parcialmente el carril del vehículo que iba en su trayectoria. ¿Cierto? Porque se estaba alistando, se estaba aproximando muchísimo para poder salir a sobrepasarlo. Obviamente, no lo hizo porque yo estaba transitando acá. Ahora, imagínate qué hubiera pasado si yo hubiese venido por esta sección de la vía, de mi carril. Pues, evidentemente, ese motociclista hubiera pasado y hubiese incrementado el riesgo porque en la maniobra ya no intervendrían dos vehículos, sino al contrario, tres. Mira, lo mismo pasó más o menos con este motociclista. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. La otra cosa, por supuesto, si yo veo que un vehículo ya viene haciendo la maniobra, lógicamente le voy a dar campo, por supuesto. Pero si no he iniciado la maniobra, sí me voy a tratar de mantener ahí para evitar que efectivamente él arranque con su desplazamiento. Escribe la respuesta en los comentarios y no te pierdas el próximo video. Chao. Chao.